¡Con Louie dibujemos! ¡Dibujemos con Louie! ¡Louie! ¡Dibújame un oso! ¿Tenemos todo, Yoko? Solo falta el azúcar. ¡Aquí está! ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¡Louie y yo vamos a cocinar! ¡Prepararemos deliciosas galletas de jengibre! ¿Les gustan, amigos? ¡Sí! Para hacer las galletas de jengibre a mi manera, necesitamos azúcar morena, dos huevos, mantequilla, leche y un poco de miel. ¿Dónde está la miel? ¡La perdimos! ¡No podemos hacer galletas sin la miel, Louie! No te preocupes, Yoko. Conozco a alguien que nos pueda ayudar a encontrar nuestra miel. ¿Quién? Te daré dos pistas. Es un animal que le encanta la miel. Y probablemente tienes uno de peluche en tu casa. ¡Un oso! ¡Muy bien! ¡No se muevan! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, ya sé! ¡Ya sé dónde no hemos buscado aún! ¡Aquí estoy! ¡Yoko! ¿Dónde se fue? ¡En la bolsa! ¿Por qué estás en la harina? Estaba buscando la miel. ¡Pero encontré la harina! Para dibujar un oso, empiezo por la cabeza, linda y redonda, con dos orejas pequeñas. Y luego, hago otro círculo para su hocico, con un punto grande para su nariz y una línea para su boca. Y yo dibujaré sus ojos. ¡Dos puntos! ¡Listo! Y ahora hago el cuerpo del oso. Primero su lomo. Dibujo su cola, su barriga y también sus patas. ¡Yo las hago! ¡Yo las hago! ¡Está bien! Cuatro patas lindas y grandes. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y no olvides dibujarle unas garras, Yoko. ¡Listo! Y ahora, amigos, solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Pintarlo! ¡Hola! Mi nombre es Edward. ¡Hola, Edward! Queremos hacer galletas de jengibre, pero perdimos nuestra miel. ¿Nos puedes ayudar a encontrarla? ¡Oh, sí! ¿De dónde proviene ese delicioso aroma? ¡Oh, pero aquí hay muchas cosas deliciosas! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy probando para asegurarme que esto no es miel. Por favor, Edward, no hagas eso. Lo siento mucho. No puedo evitarlo. Dame un poco, por favor. Por favorcito. ¡Ay, ay, ay, ay! Este oso es muy glotón. ¡Haz algo, Louis! Para dibujar un oso, empieza por la cabeza, linda y redonda. ¡Con dos orejas redondas! Haz otro círculo para su hocico, un punto grande para su nariz y una línea para su boca. Y luego, dibuja dos puntos para sus ojos. Después, dibuja su lomo, un semicírculo para su cola, su barriga y sus patas. Una, dos, tres, y cuatro. Y no olvides sus garras. Dos líneas pequeñas en cada pata. Y después, puedes pintarlo como tú quieras. ¡Oh, no, Edward! ¡Detente! Hola, mi nombre es Lucy. Hola, Lucy. Queremos hacer galletas de jengibre, pero perdimos nuestra miel. Y Edward es muy glotón para ayudarnos. ¡Oh, Edward! ¡Por favor! Eso es normal. Los osos tenemos un gran apetito y comemos de todo. Somos omnívoros. Comemos frutas frescas, cereales, carne, también pescado y ricas galletas de jengibre. Entiendo, pero debemos encontrar la miel. Tranquilo. Los osos tenemos buen olfato. Por eso, podré encontrar tu miel en muy poco tiempo. ¡No sigas! ¡Ay! ¡Edward! ¡Ah! ¡Ay! ¡Edward! ¡Ah! ¡No, el azúcar! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Yupi! ¡Gracias, Lucy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Louis! ¡Edward se comió el azúcar! ¿Cómo prepararemos las galletas? Mmm... Mmm... ¡Lo siento! ¡Tengo una idea! ¿Quién quiere miel? ¡Yo! Y ahora, amigos, si quieren dibujar un oso, inténtelo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louis! ¡Hasta pronto, Yongo! ¡Yo! ¡Gracias!